Me parece una buena experiencia, creo que es algo que no vives día con día y no es fácil, no es fácil para las personas que les toca vivirlo. Obviamente las personas que te menciono pues ya están acostumbradas, así como uno está acostumbrado, pero uno no sabe en qué momento puede cambiarle la vida y pues tener algún problema. Pero bueno, te repito, me satisface mucho estar aquí porque es una labor que, te repito, no es fácil y pues nos decidimos a hacer y todo esto y me parece que es, como diría un profesor que tenemos, es bonita.